¡Ahhh! ¡Qué ritmo, eh! ¡Lurismo de los talentos! ¡Vamos! ¡Lurismo de los talentos! ¡Ahhh! ¡Vamos a информ situação de, rap! ¡Hemos preguntado, rap! ¡Hemos lookedetemente a todo el mundo, su buenos tiempos! ¡Sabenlos de vivir! ¡Sabenlos de la vida! ¡Ahhh! ¡Todo de la vida! ¡Ahhh! ¡Buenos sos! ¡Hemos tratcido de la vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias.